A las 9 de la mañana seguimos en Desayunos Informales. Vamos a darle paso a nuestro próximo invitado. Es el uruguayo Mario Lubetkin, un periodista con 40 años de trayectoria. Trabaja hace casi una década en la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que se encarga de liderar estrategias internacionales para poner fin al hambre. Un objetivo, vaya que pretencioso y necesario. En agosto de 2022, Lubetkin asumió como representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Antes había sido subdirector de la organización. Entre otras cuestiones, marcó como prioridad intensificar la ayuda a los países que sufren por la suba del precio de los alimentos, ya que el hambre aumentó 30% en la región tras la pandemia. Vamos a hablar a propósito de la situación global, regional y local con Mario Lubetkin, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bienvenido, buenos días. Empecemos quizás con la foto global para poder después ir haciendo zoom en la región y en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses, años? Habíamos entrado al 2019, o salido del 2019, con unos 800 millones de personas atravesando o en situación de hambre o vulnerabilidad alimentaria. La pandemia sumó 100 millones más y luego entramos en la guerra, que eso sumó una presión más para la crisis alimentaria. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo es la foto hoy? Te corrijo algunos números. 828 millones es lo que tenemos actualmente según los números nuestros, que son los números de referencia mundiales, los informes que lanzamos en cada julio en Nueva York. Y efectivamente son 100 millones más en relación al informe del año anterior y eso es efecto COVID. No hay duda que el COVID solo agravó un escenario que ya venía muy complicado, pero que venía complicado en los últimos 6 años, porque la tendencia anterior era la bajada del hambre. El problema es que pasaron factores, dos diría yo, que fueron modificando una tendencia y que agravados por el COVID, agravados por la tensión de la guerra y agravados por el cambio climático, se ha transformado, junto a lo que veníamos arrastrando de antes, se ha transformado en el factor absolutamente explosivo. Yo creo que estamos en una combinación de esas que no es deseable y que sin duda es un desafío muy grande para la humanidad y para América Latina de encontrar una reversión, porque la pregunta es si es posible revertir esta situación. Y nosotros decimos que sí, que es posible. En un momento la tendencia de hecho venía siendo a la baja, ¿no? Venía siendo a la baja. ¿Dónde cambió? Cambió en el hecho de los conflictos militares, pero de los conflictos, no estoy hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, porque, a ver, la guerra de Rusia y Ucrania es un drama para la humanidad, es un drama para la humanidad, ahí no están la gente que pasa hambre. Ustedes nos ven las fotos. Pero la guerra de Yemen, la guerra de Somalia, la guerra de Sudán del Sur, esas sí movieron millones de personas a niveles de hambruna total y que en los informes que nosotros vamos lanzando, cuando hablamos de un reciente informe acerca de crisis grave de alimentación y que estamos hablando de 280 millones de personas, están básicamente ahí. Están en las zonas donde están escenarios de refugiados donde no llegan los niveles de alimentación. Pongamos, la guerra de Sudán, la guerra de Sudán, esta actual, esta guerra civil, ha paralizado todo el sistema alimenticio y todo el tema de las ayudas alimenticias, con un factor que es encorrimiento, porque hay que entender lo que no se puede hacer en la alimentación es pensar que es un plato de comida, lo resolvimos y ahí está el problema. Este caso de Sudán es un caso absolutamente concreto. Nuestros datos indican de que al generarse una parálisis en la capacidad de las organizaciones internacionales de poder llevar la alimentación ante un escenario gravísimo de guerra civil, porque nos matan a los nuestros también, va a aumentar el flujo migratorio. El flujo migratorio no va a significar ni más ni menos que, por ejemplo, hacia Etiopía, se van a mover entre 7 y 11 millones de personas. ¿Qué significa eso para la economía etíope? Y los efectos dominó que eso va a generar. Por lo tanto, cuando hablamos de seguridad alimentaria, es seguridad alimentaria dura, pero estamos hablando de escenario económico, dramaticidad social, fenómenos migratorios, es parte exactamente de lo mismo. Y esa es la visión que hoy hay que tener desde nuestro punto de vista como agencia líder, como tú decías, de Naciones Unidas sobre los temas de la seguridad alimentaria y la agricultura en este tema. Hoy la alimentación no pasa solamente por un nivel productivo para producir un poquito más. Primero porque la producción mundial hoy está garantizada. O sea, la producción mundial para las 8 mil millones de personas está garantizada. Otro tema es que la distribución no sea correcta. Otro tema es que una parte, casi un tercio de la producción alimentaria se pierde desde que se produce hasta que llega. O sea, ahí empiezan todo el resto de los elementos que determinan que eso que estaba garantizado, cuando llega el plato de comida de la familia, no llega. ¿Correcto? En los niveles que debería llegar. Lo que nosotros estamos diciendo, y eso sí juega la guerra de Rusia y Ucrania, es que como de esa parte del mundo nosotros recibimos los fertilizantes, nosotros, quien produce en las tierras, el 85% de los fertilizantes, de los productores de América Latina y del Caribe, llega sobre todo de Rusia. Pero pongamos Rusia y Ucrania. Unos, pongamos entre 15 y 26 países de la región, dependen severamente de la importación de cereales de esa parte del mundo. Y de esa parte del mundo tú te encontrás con una situación donde naturalmente Rusia tiene un nivel de producción muy superior al de Ucrania. La producción de Rusia está en el mismo costo, pero por las políticas de sanciones, naturalmente el producto nos llegará a nosotros pero nos llegará a un costo muy alto porque los recorridos fruto de las sanciones determinarán que el costo de llegada a nuestro sea muy alto. Y en el caso de Ucrania hay escenarios que nosotros no sabemos. ¿Cuánto de las tierras ucranianas todavía están productivas? Sin duda más del 50%. Nosotros apoyamos fuertemente a los productores de Ucrania. ¿Cuántas zonas en Ucrania están minadas? ¿Qué flujo de emigrantes, productores rurales se han ido de las zonas de conflicto hacia otras zonas? Eso va a determinar también algo que todavía no lo sabemos. Por eso nuestros técnicos dicen, mientras en el 2002 había plena seguridad de garantizar la producción alimentaria de 8.000 millones de personas, este año por estos factores no está garantizada y mirando en perspectiva, si esta guerra no se termina rápido y los efectos que lo genera, eso nos puede generar mayor instabilidad en los años futuros sobre la seguridad alimentaria y sobre los precios, y sobre los precios que va de la mano. Ustedes piensen que de la inflación en América Latina, el 11% de la inflación es el peso del producto alimentario, que es superior a cómo pesa el aumento de los productos alimentarios a la inflación en el mundo, es del 8%. Nosotros en esta región es del 11%, por toda esta serie de factores que estabas llegando. Bueno, hizo un maravilloso resumen del escenario global, ya tiró una pista a propósito de lo que está pasando en América Latina, capaz que podemos hacer foco ahí en esta nueva responsabilidad, además que le tocó asumir recientemente. ¿Cuáles son los principales problemas en América Latina? Uno es la inflación, lo acaba de decir. Bueno, problemas son unos cuantos y oportunidades son muchas, porque como yo siempre soy un optimista histórico, parto de un número que siempre marca en positivo. Esta región tiene una capacidad para producir alimentos para 1.300 millones de personas, y nosotros no seremos más de 700 millones entre América Latina y el Caribe, por lo tanto, potencialmente partiríamos bien, ¿correcto? El desafío es la combinación de todos estos aspectos, que, a ver, América Latina no está desenganchado del mundo, a veces nosotros pensamos que está desenganchado del mundo, pero no está desenganchado del mundo. Y cuando hablamos del efecto COVID, ok, en América Latina pongamos los datos, nosotros en América Latina hoy tenemos más de 56 millones de personas que pasan hambre, estamos hablando más del 8, entre el 8 y el 9% de la población de la región, ¿correcto? Estamos hablando de más de 130 millones de personas que no se alimentan bien, a nivel mundial son 2.100 millones que no se alimentan bien. Y no se puede separar el alimentarse y el alimentarse bien, porque si no resolvemos bien los dos, el problema nos vuelve para atrás. Entonces hoy la relación entre alimentación y nutrición es absolutamente clave. Y ese también está dentro de nuestro desafío. Es el desafío post-COVID también, ¿correcto? Lo que son los números globales en América Latina significa que aumentó un 30% desde el periodo pre-COVID al post-COVID, o sea, pasamos de 43 millones de personas con hambre a 56 millones de personas con hambre. El primer elemento, si tú me dices el desafío, es invertir tendencia, invertir tendencia. Pero invertir tendencia es una linda palabra, pero exige una multiplicidad de acciones. ¿No comenzamos a invertir la tendencia? Los números nuestros todavía no lo dan. Si se quiere, seamos expectantes en julio cuando vienen los datos nuestros del 22. Yo te diría lo siguiente, pero te lo digo sin saber los datos, porque son datos que se mantienen muy reservados, no por un problema de escondite, sino son procesos muy complejos, porque parten de los números estatales que nos dan todos los países, pero procesados de una forma de proyección técnica que hace muchos años lo llevamos adelante y que los países lo valen. Yo tengo la siguiente sensación. En este periodo, en estos pocos meses que estoy en mi cargo, he tenido un nivel interlocutorio con los países que me sorprendió a mí, para decirlo de cierta forma. Me he reunido con más de 15 presidentes. Y no es tradicional que un... Ah, te corrido, sigo siendo subdirector general de la FAO. Ah, bien, perfecto. No es tradición de que un subdirector o un director de América Latina vea a un presidente. Nosotros veíamos a los ministros de Agricultura, que son nuestras referencias. Entonces, ¿qué está pasando? Y la sensación que yo tengo, sensación, es de que los jefes de Estado, jefes de gobierno, directamente han asumido en primera persona el tema de buscar soluciones a la seguridad alimentaria, que no estaba planteado antes. Esto era reparto de sectores. ¿Pero por qué? Porque la seguridad alimentaria se ha posicionado como uno de los grandes temas de la humanidad hoy y que ha venido para quedarse. Ha venido como el tema ambiental, ha venido para quedarse, como la crisis energética, han venido para quedarse. Y la crisis económica. La resolución de estos temas, la resolución de estos temas, no es ni de izquierda ni de derecha. Son temas que tienen que ser analizados a la profundidad y pensados largo para generar una estabilidad. Nosotros como FAO, decimos a la luz de la pregunta tuya, nosotros no hablamos de seguridad alimentaria, o podemos hablar de los términos que sean, pero nosotros hablamos de la transformación de los sistemas agroalimentarios como solución larga. Ahora, ¿qué significa la transformación de los sistemas agroalimentarios? Primero, que son verdaderos cambios socioeconómicos en la realidad del país, pero significa desde manejar bien las tierras para que sigan siendo productivas, desde tener las semillas justas para que se plante bien y con calidad, de que existan los niveles de agua necesarios para el propio desarrollo y el propio manejo. No me meto en el tema conflictual de ustedes específico, pero también está planteado en Uruguay. Uruguay no está fuera, no es un paraíso fuera de la realidad. Ustedes son un país más de la realidad de América Latina con las peculiaridades, las riquezas y las no riquezas que tiene este país, pero significa también cómo se ayuda sobre todo al pequeño productor, a las grandes empresas, por cierto, pero el pequeño productor que es el 80% de la mano obra de producción local y aparte que garantiza la calidad del producto alimentario. Significa cómo se relaciona eso con el desarrollo en la zona a kilómetro cero, o sea, que acá se llaman intendencias, las intendencias trabajan a nivel de los pequeños productores, que se vaya y se trabaje mejor en este gran proyecto que son los comedores escolares, de forma tal que los chicos que estudian tengan la panza llena porque así estudiás mejor y pensás mejor. Y eso es clave en la perspectiva de los próximos 50 o 100 años para este país. Y esto tiene que ver cuáles son las líneas económicas que se le da a los productores. Y esto tiene que ver también con qué tipo de mercado exterior se les abre. Por lo tanto es todo el circuito y solamente así puede ser visto. Entonces ahí estamos garantizando eliminación del hambre, estamos garantizando nutrición, estamos entrando con la economía que es fundamental, estamos entrando con el tema ambiental que es fundamental, estamos entrando con el desarrollo social que es fundamental, estamos entrando con el tema educacional que es fundamental y estamos entrando con el tema de salud fundamental. Si nosotros no vemos la seguridad alimentaria de esta forma, creo que no estamos viéndola en toda la dimensión para garantizar y resolver a mediano y largo plazo este tema. El último número que conocimos que aparte generó bastante polémica fue el 23% de la población uruguaya con inseguridad alimentaria. Todo este plan que usted nos está contando que tiene mucho sentido, me imagino que también lleva tiempo. ¿Cuáles le parece que son los planes que deberían aplicarse para poder solucionar o por lo menos mejorar un poco esos números? Bueno, yo no manejo los números globales y regionales, no manejo los números locales. Pero sin duda, es lo que repito y lo repetí en países que tienen un signo político y otro signo político. Esto no es ni de izquierda ni de derecha, acá tiene que haber políticas de Estado. ¿Y por qué tiene que haber políticas de Estado? Porque a esto le va la vida al propio país. Cuando me refiero a los presidentes, pero también podría hablar de los 60 o 70 ministros que me reciben, de todas las carteras y cada vez más de carteras económicas, que antes sobre los temas agrícolas o alimentarios estaban bastante lejos, pero hoy lo tienen delante. Es porque si no hay una política de Estado y corte transversal donde todos los actores participan, y no estoy hablando solo de los gobiernos, me refiero a la sociedad civil, me refiero al sector privado, me refiero a la academia, que tienen que ser actores también, que no son los actores oficiales, pero que tienen que ser parte de este movimiento. Si no lo tomamos realmente como gestión de Estado, nosotros no vamos a resolver el problema. Acá no es un tironeo. Después pueden estar los ángulos de análisis de las agrupaciones políticas A, B o C, pero finalmente, y eso es lo que vi, se lo voy a decir radicalmente, tuve el mismo lenguaje y tuvimos el mismo lenguaje de discusión, tanto con el presidente de Cuba como con el presidente de Ecuador, que son de dos signos políticos diferentes, pero las necesidades son las mismas, porque ahí va la estabilidad socioeconómica del país y va también el futuro político de los propios actores. Recién habló de una serie de esfuerzos significativos que se hacen a nivel regional y también global para erradicar este problema, pero sin embargo el problema persiste y además se agrava año tras año. Entonces me surge la duda de si como contrapeso a todos estos esfuerzos hay intereses particulares de agentes económicos de peso a nivel global que de alguna manera puedan conseguir un beneficio por mantener este status quo del hambre y en última instancia estén frenando la erradicación del problema. A ver, si nosotros vamos solamente con la lógica del dedo acusador de qué es la parte negativa yo creo que estaríamos mirando en chiquito porque yo creo que la potencialidad de los actores que van y tienen que trabajar en positivo es infinitamente mayor digo, ni lo afirmo ni lo desmiento lo que tú dices porque aparte no tengo los datos para ir en esa dirección. Yo creo que el principal responsable no es el señor A o la señora B. Yo creo que el principal responsable es uno, la capacidad nuestra de entender el proceso de transformación del hambre que no es el mismo que antes y la relación estratégica de garantizar la seguridad alimentaria con el proceso productivo con la seguridad ambiental y con el proceso nutricional. Eso es lo que hemos ido reflexionando todos no la FAO todos nosotros tenemos nuestra responsabilidad en los últimos años y si a eso le combinamos los factores explosivos que acabamos de hablar guerra, COVID, cambio climático yo diría de que si hay actores que juegan negativo es poca cosa de frente a la negatividad del conjunto de aspectos objetivos que nos afectan y la no capacidad total de nuestra parte todos de encontrar los caminos. A ver. ¿Cómo evalúa entonces que está cooperando con este problema el sector privado? ¿Tiene margen para cooperar más? Por supuesto que sí. A ver, de la misma forma que a mí me encantaría que existieran políticas de Estado de los diferentes actores porque esto se resuelve a 10 años o más por lo tanto va a pasar uno va a pasar otro y va a pasar otro por lo tanto les beneficia a todos eso todos los actores tienen que hacer sin duda el sector privado hay una diferencia del pasado hoy quiere integrarse y jugar más antes no lo hacía está jugando en todo lo que podría jugar todo discutible sin duda nosotros necesitamos mucha más capacidad de esfuerzo desde los supermercados a los productores específicos y que va desde los niveles de producción alimentaria a los niveles de nutrición alimentaria pongamos un hecho y lo digo polémicamente hay países que han porque lo he escuchado mucho en América Latina que se ha hecho antes que yo llegara han lanzado creo que empezó en Chile después se desarrolló en otros países la llamada ley del etiquetado correcto donde hubo toda una polémica acerca por lo que escuché reitero yo vengo de estos meses acerca de que eso impedía la posibilidad o sea que tengas una etiqueta no sé si en este país está etiqueta te adelanto donde te explica qué es lo ahora cuál es el punto el punto es que esa ley de etiquetado no dice no compres dice esto es lo que te ofrezco que no es exactamente lo mismo por lo tanto no hay ninguna trabazón al contrario a mí me encantaría que hubiera un nivel educativo superior para que el ciudadano cuando ve esa latita entienda lo que está leyendo ahí ¿correcto? pero simplemente porque darle la capacidad al ciudadano en el marco de la libertad de decir lo quiero o no lo quiero pero que no esté en paquete cerrado esos son procesos evolutivos y no son elementos críticos al sector privado al contrario eso debe estimular al sector privado para hacer los productos mejores y para que se quede con la mayoría del mercado si es capaz de producir y enlazarse con estas tendencias por lo tanto este es un juego abierto para todos esa es la capacidad que tenga cada uno de los actores en nuestro caso en primer lugar tenemos que pensar en los gobiernos porque finalmente nosotros somos pagadores de impuestos a los gobiernos y los gobiernos tienen que responder no casualmente en las famosas discusiones históricas que hubo en esta América Latina y el Caribe acerca de lo público y lo privado cuando cayó el COVID todos mirábamos al Estado y hoy sobre la seguridad alimentaria cada vez se están mirando a organizaciones como la FAO y organizaciones como la FAO tienen mayores desafíos para estar a la altura o no de esto yo hago una siguiente pregunta el otro día estaba hablando con todos los organismos subregionales me invitaron a una reunión para explicar las estrategias largas de seguridad alimentaria y allí estaba el MERCOSUR la comunidad andina la LADY ELSI CAELCELA todos los que están también cuestionados está todo el mundo cuestionado porque hay un proceso de cambio muy rápido y el desafío de todos los organismos es de tener la capacidad de cruzarse con las nuevas tendencias los nuevos fenómenos y sobre todo una cosa buscar las soluciones porque sin saber los datos todos tenemos claro que la cosa no va bien y el problema es cómo hacemos para que vaya bien ese es el desafío y en esa reflexión que ha ido generando la FAO en todos estos años para un país como Uruguay que tiene una población pequeña y que además una producción o una capacidad de producción muy por encima de la población que tiene ¿qué puntos de políticas o de estrategias son claves para poder mejorar los números que tenemos en materia de inseguridad alimentaria? Bueno digamos reitero lo que dije antes no soy especialista pero te lo digo como respuesta general que voy a ver para acá yo siento de este país dos cosas bien importantes uno que tiene una capacidad de producción muy superior del país como tú lo dices y lo otro que tiene una capacidad de conocimiento a ver el otro día lo he hablado con un ministro y le decía acá a un cierto punto se dio una tendencia guerras fuerzas de paz uruguayas por el mundo que fue una línea de varios gobiernos por lo tanto ahora lo que me pregunto es ¿por qué no pueden existir las fuerzas de la inteligencia sobre el tema de la seguridad alimentaria para instalarse y desarrollarse en una región sobre todo pensando más en el Caribe más que en América del Sur y en otras realidades del mundo donde Uruguay puede dar tanto y es capacidad de inteligencia y también capacidad económica como las universidades pueden crear capacidades y transformarlas y llevarlas a otras realidades como escenario concreto te voy a poner un ejemplo provocatoriamente los países del Caribe se encuentran en una situación dramática además de los huracanes y de los líos que tienen ambientales que son tremendos y que nosotros no tenemos la dimensión de lo que es ellos ellos tienen un problema ellos vivían del turismo el turismo era el 100% de los ingresos ese 100% de los ingresos pues ya no los tienen no solamente no los tienen porque no se restableció el turismo sino porque no hay conectividad no hay aviones cerraron compañías o sea y entonces se han planteado un tema que es extraordinario y impensable antes y cuando me invitaron a la reunión de los jefes de gobierno del CARICOM que son las organizaciones del Caribe inglés correcto me decían nosotros tenemos un objetivo lo llaman 25 por 25 nosotros queremos pasar del 100% de la importación de productos alimentarios al 75% y con eso nosotros creo que equilibramos con los ingresos de turismo otra situación y lo queremos hacer para el 2025 quizás sea muy optimista para el 2025 pero a la pregunta tú te pregunto ¿cuánta capacidad de inteligencia habría que haga para enlazarse con esa oferta porque es una oferta del Caribe que tiene todas las capacidades de producción rápida porque la tiene ¿correcto? y eso es pensar en nuevo o en innovación pero no porque somos inteligentes sino porque es parte de los cambios te lo pongo eso como ejemplo para decir cuántas oportunidades tiene la inteligencia uruguaya y la capacidad uruguaya para pensar de esa forma yo creo que uno de los desafíos es que el esfuerzo que se haga localmente también sea de pensar en grande este es un país chico que puede pensar en grande y esto lo demostraba hace dos días nosotros lanzamos el proyecto binacional junto al gobierno brasilero y el gobierno uruguayo de mantenimiento y desarrollo de la laguna Merín ¿correcto? ¿hace cuántos años? un peco de ignorante quizás no había un acuerdo binacional operativo directamente en zona al menos desde antes del COVID seguro ¿correcto? ¿cuántos acuerdos binacionales operativos ha habido en este periodo en América Latina y el Caribe? yo la verdad no me lo recuerdo y estamos hablando no de un detalle estamos hablando de una laguna que siempre hablamos con una laguna importante pero es la segunda de América Latina 3.750 kilómetros y al lado de la laguna Merín está la laguna de los Patos entre los dos representan la laguna más grande de América Latina 16.000 kilómetros cuadrados y alrededor de eso hay un millón de habitantes y en ese millón de habitantes entre el lado brasileño y el lado uruguayo hay por lo menos algunos centenarios de miles que viven económicamente de lo que pasa en esa zona y otros es fundamental para el propio desarrollo eso es lo que yo digo que tenemos que pensar con esa cabeza ¿no? porque para Uruguay decir un millón de personas wow pero hay una parte de ese millón que es uruguayo y otra parte de millones de brasileños y estando allí el Ministro de Desarrollo Territorial de Brasil y el Vice Ministro de Ambiente Uruguay está claro de que se entró en otra realidad ¿cuántas otras realidades se pueden hacer rápidamente en este periodo? esa es la parte de lo que yo digo que si miramos con cabeza ancha podemos llegar a movimientos muy rápidos que puedan hacer Uruguay tanto internamente pero eso es política del gobierno y de Estado y de los partidos para mejorar los escenarios locales con el sector público el sector privado el sector educativo etcétera y al mismo tiempo empezar amplio a nivel internacional Mario Lugertín muchísimas gracias por estos minutos buenos días